Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Hilo. El día de hoy vamos a hablar sobre la situación de Janine Áñez que no ha cambiado mucho. Recordemos que hace un par de semanas el abogado de Janine Áñez la tuvo complicada porque no se le permitía ver a su cliente. Bueno, entorpeciendo así el intento de organizar una defensa bastante más solvente o más pesada o mejor estructurada de lo que pudieron haber entregado hoy. El día de hoy que ella estaba pidiendo, solicitando que le den detención domiciliaria. Cosa que no resultó muy bien, muy para desgracia de Janine Áñez y muy para desgracia para la justicia en Bolivia. Porque teniendo ese precedente de que se le está violando su derecho humano, el derecho constitucional de defenderse y el de tener una buena labor de defensa, de siquiera permitir el ingreso de su abogado, con eso se le está vulnerando sus derechos constitucionales y su derecho humano a una buena defensa. El día de hoy, Janine Áñez tuvo una audiencia donde solicitaba su libertad. Y un día antes, ayer, la fiscalía en Bolivia, muy presuntamente, muy seguramente, a mi opinión personal, sí lo es, la fiscalía masista, admite una nueva acusación en contra de Janine Áñez. Curioso, un día antes de su audiencia, donde solicitaría su libertad o detención domiciliaria, ¿no? Porque su salud está bastante minada, está reducida y ella soporta poco estando en la cárcel. Vamos a recordar un poco la situación de Janine Áñez, que es muy compleja. Primero, la detención, clarísimamente, fue ilegal. Segundo, que le dieron a elegir, en determinado momento, tuvo que elegir entre ver a su abogado o ver a sus hijos. Tercero, cuando accede a poder ver a su hijo o abogado y ella tiene que decidir, le dan apenas 5 minutos de visita. ¿Qué sería esto si no lo llamáramos una tortura, una tortura psicológica, tortura física por su malestar que tiene ella de enfermedad de base? Y para rematar, hace una semana, semana y media, su abogado no se le permitió, no se le permitió al abogado ir a ver a su defendida. Un día antes le admiten una denuncia ridícula por las masacres de Sacaba y Sencata, cosa en la que ella no tuvo nada que ver de manera directa, donde se presume incluso que las balas que se utilizaron no eran de uso militar, ahora le aceptan esa demanda, esa denuncia, esa acusación en contra de Añez, un día antes de que ella llegara a solicitar su libertad condicional en su domicilio. Vamos a leer un poco de la siguiente noticia, que es lo que verdaderamente es preocupante e interesa bastante. Le niegan a Yanine Añez la solicitud de cesación de detención. Pero lo curioso es que la defensa, a pesar de estar entorpecida, a pesar de que le obstruyeron el ejercicio de poder reunir información o poder siquiera ver a la defendida, el abogado, aún así tuvo una buena defensa. Y es lo que les voy a comentar el día de hoy. La defensa presentó nuevos argumentos y el magistrado consideró que se mantienen los riesgos procesales. ¿Por qué? No lo sabemos. Hay probabilidad de autoría y participación de la expresidenta en los hechos, y eso es lo que sostienen los abogados de la fiscalía y del gobierno. Pruebas no las han presentado todavía. Los argumentos de la defensa son bastante más pesados, bastante mejores que las acusaciones que, repito, a día de hoy no existe evidencia. Es más, es ridículo que Yanine Añez tenga que demostrar que es inocente y no así la justicia demostrar que es culpable. La defensa señaló que la exfuncionaria de gobierno, Teresa Morales, hizo referencia a Yanine Añez, que cometió delitos de terrorismo, sedición y conspiración por reuniones que se llevaron adelante en la UCB el 11 y 12 de noviembre. Pero los defensores aclararon que ella no participó en los encuentros. Y es más, la expresidenta no estuvo en dichas ciudades donde se realizaron estos presuntos hechos terroristas. Es decir, que ese argumento de que ella sostuvo ciertas reuniones no era cierto, según los argumentos de la defensa del abogado de Yanine Añez. El criterio de la defensa es que, si ella no estuvo en esas ciudades, ¿cómo es posible que tuviera una reunión en dicha localización? Que es el argumento de la exfuncionaria masista, por supuesto, Teresa Morales. No tiene sentido. Ese es un punto. El siguiente. Presentaron el acta de declaración del denunciado el exintegrante del alto mando militar Flavio Gustavo Arce, el 10 de marzo. En esa declaración se le preguntó cuáles fueron los motivos de la conferencia de prensa del 10 de noviembre y cuál fue el mensaje por el alto mando militar. Respondió que fue por instrucción del comandante Calimán que se sugiera la renuncia al presidente Evo Morales porque habían conflictos. Y no así Yanine Añez. Advirtió que se realizó un comunicado y eso no fue un hecho conspirativo. Eso mismo se corroboró con las declaraciones de otros exjefes militares de entonces, como el exjefe de la FAP, Jorge Terceros, que vamos a hablar más adelante, y el de la Armada, Gonzalo Jarjuri. Ahora se manifestó que no conocía el motivo de la renuncia a Evo Morales y que no recibió instrucción alguna de Yanine Añez, demostrando una vez más que los argumentos de los terroristas que en este momento están gobernando el país, no tienen peso alguno. Es decir, de nuevo, Yanine Añez, de manera ridícula en la justicia totalmente podrida en Bolivia, tiene que demostrar que es inocente y no así la justicia demostrar que ella es culpable. Ridículo. Y así sigue y sigue. Yo les recomiendo leer la noticia completa. Los argumentos masistas, los argumentos ridículos del gobierno, no tienen peso alguno. Y aún así, aún así, se le niega a Yanine Añez la detención domiciliaria, la cesación de detención, cuando no existen argumentos, cuando no existen motivos por los cuales ella debería de estar en la cárcel. Ahora, la declaración del juez, que para mí no tiene sentido, es que no hay fundamento sobre el pedido de Yanine Añez, que no tiene fundamento. Vamos a leer esto, que me parece una cosa terrible. Luego de una extensa audiencia de casi ocho horas, el juez décimo de instrucción penal en La Paz, Armando Ceballos, determinó este martes declarar infundadas las solicitudes de cesación de detención preventiva de Yanine Añez, con lo cual la expresidenta se mantendrá encerrada en la cárcel de Miraflores por el caso denominado golpe de estado. Caso ridículo, inventado totalmente, para defender la imagen de un ex dictador. Un dictador frustrado. La defensa de Añez había solicitado la cesación de detención preventiva bajo el argumento de que a lo largo de la investigación no se ha logrado probar los delitos imputados. Y es totalmente cierto. No existe evidencia alguna. Es más, solo existen conjeturas, declaraciones de masistas y acusaciones sin sentido. La Añez fue remitida a la cárcel desde mediados de marzo de 2021, acusada por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración presuntamente cometidos en los hechos previos a su asunción como presidente del año 2019. Posteriormente se amplió el caso por los tipos penales de resolución contrarias a la ley en la Constitución en cumplimiento de deberes. En la audiencia, Añez pidió que se le otorgue detención domiciliaria por su estado de salud deteriorado que tiene y dijo que la vida es un derecho humano y que la reelección indefinida no lo es. Seguramente eso le molestó al juez que yo presumo, intuyo, que es masista. Negó que haya cumplido en delitos, incurrido en delitos como terrorismo porque nunca quiso levantar un cohete y menos tuvo la posibilidad de tener un arma en sus manos. Aseveró que es un caso totalmente político. Y a Nini Añez menciona, tengo derecho a la salud porque soy madre, porque tengo hijos, porque todavía tengo responsabilidades con ellos. Y no es posible que solamente por una amenaza política, una venganza política, por intentar cambiar la realidad de los hechos, yo tenga que estar presa, añadió. Y es cierto, totalmente cierto. Pero el juez contrastó que los argumentos de la defensa y las partes acusadoras determinaron que la solicitud de la imputada es infundada y que sus argumentos fueron insuficientes. Es decir, que para este juez la salud no es algo verdaderamente importante. Si Nini Añez se muere ahí, bueno, pues bien y contento seguramente estará. Cuando eso pase yo, ojalá no ocurra. El argumento de que por el derecho a la salud no puede estar libre me parece totalmente ridículo. No sé, este juez, este juez, a quién estará verdaderamente sirviendo. No me parece que a la justicia. Yo no creo que este juez sea alguien imparcial. Vamos a escuchar los argumentos o algunas declaraciones de Nini Añez cuando estaba realizando la audiencia. Y vimos momentos muy difíciles de zozobra, de violencia en el país, que no los provoque yo. Solamente cumplí con un deber como ciudadana y en el momento en que me encontraba como segunda vicepresidencia de la Cámara de Senadores cumplí con un deber con mucha responsabilidad. Los hechos que han sucedido no tiene el Ministerio Público, ni la Procuraduría General del Estado, ni el Ministerio de Gobierno. ¿Por qué endilgármelos a mí? Niego, señor juez, señor magistrado, rotundamente lo manifestado por el Ministerio Público respecto a esos Twitter. No he hecho ningún tipo de Twitter con ninguna autoridad. Al señor Reyes Villas lo conozco como lo conocen todos, pero no tengo tampoco ninguna amistad ni la confianza como para emitir un Twitter como el que señaló el Ministerio Público. De que a partir del encierro en el que estoy, no tengo, señor magistrado, contacto con nadie. Menos puedo tener con el señor Murillo. Porque este es un proceso político. No he cometido ningún acto sedicioso, no he cometido ningún acto de terrorismo, no he cometido ningún acto conspirativo. Y yo quisiera decir que no le aumente el Ministerio Público ni una coma, ni una palabra de todas las declaraciones, de todo lo que yo dije en mi declaración. Señor juez, no estamos pidiendo libertad irrestricta. No estamos pidiendo impunidad. Lo único que yo estoy pidiendo en este momento es que se me permita una detención domiciliaria donde usted considere que pueda tenerla, señor magistrado. Y Yanine Áñez, por supuesto, no obtuvo la libertad que ella esperaba. Es así como se le niega la libertad a la expresidente de Bolivia, constitucional de Bolivia. Y es una pena porque esto pone en evidencia las clarísimas intenciones de este circo, de este mal llamado juicio en contra de Yanine Áñez por presunta comisión de sedición y terrorismo. Lo cual me parece gracioso como es que el día de hoy se revelaron videos, se revelaron declaraciones de Evo Morales y se reveló además que ex líderes de los militares declararon que existía un plan clarísimo, intenciones verdaderamente terribles de acarrear 2.000 personas para defender al dictador caído Evo Morales. Y así lo corrobora el propio Evo Morales. Y de ese video, de eso vamos a hablar en el siguiente video. Existe evidencia en video de Evo Morales hablando de llevar gente a tal lugar. Existe evidencia de Carlos Romero mencionando exactamente lo mismo. Y existe evidencia en declaraciones de ex líderes militares que ese era el plan de Evo Morales para escapar de manera tan cobarde como lo hizo. Y a él no se le imputa y a él no se le acusa. No existe denuncia alguna en contra de Evo Morales cuando existe evidencia que salió hace poquito, hace un par de horas incluso, de que existía ese plan. Mencionando de que iban a incendiar ciertas cosas y que iban a luchar el pueblo, el pueblo, los masistas, los terroristas que él gusta mandonear en contra de los militares, en contra de policías incluso. De eso vamos a hablar en el siguiente video. Es interesantísimo lo que se acaba de revelar. Pero a Yanine Áñez la acusan por sedición y terrorismo, existiendo evidencia de que Evo Morales manejó gente y ordenaba a gente que vayan a defenderlo. Y acarreaba gente para, en determinada situación, si llegara a necesitarse, enfrentarse a policías o militares, sacrificando así a esa gente que él gusta llamar pueblo. ¿Y todo para qué? Para escapar de la manera cobarde en la que lo vimos escapar. Los verdaderos terroristas, los verdaderos sediciosos, son esos grupos de choque masistas al servicio de Evo Morales que estaban dispuestos a incendiar Bolivia, que estaban dispuestos a hacer reventar un yacimiento, que estaban dispuestos a matar con tal de que su líder no tenga un juicio en su contra. Por eso escapó, como lo vimos, como un cobarde, como un instigador a la violencia, como lo es Evo Morales. Pero, ¡oh, sorpresa! La justicia no expresa ninguna denuncia en contra de Evo Morales. ¿Por qué será? ¿Será porque la justicia en Bolivia es un mal chiste? Será porque la justicia en Bolivia está claramente inclinada a ciertos grupos de poder, a los verdaderos logieros, a los verdaderos terratenientes de Bolivia. ¿Por qué será? ¿No les pagarán con coquita, pues, no? Con algo les pagarán. Por algo será. Por algo será. ¿Qué opinan ustedes? Nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en Bolivia. Y es una pena, y es una pena. La justicia en Bolivia cada vez más mal vista, porque tenemos a los dictadores, aprendices de dictadores, ahí en el poder. Gracias por ver este video. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.